Hola amigos, bienvenidos al canal. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? I'm bien. En el video de hoy les vamos a presentar una banda histórica del Glam Rock de los 80, 90. ¿Cómo estás? Esa banda se llama Poison. Henry, te está creciendo una barba. ¿Sí? Vamos con el video. Bueno, ahora Henry nos va a detallar la formación original de Poison. Bueno, la formación original es Bret Michael, guitarra rítmica, armónica y voz, 1983 hasta el presente. Matt Smith, guitarra solista y coros 1983 a 1985. Bobby Dahl, bajo, teclados y coros 1983 hasta el presente. Y Ricky Rocket, batería, percusión, coros 1983 hasta el presente. Esa es la formación original. Bueno, Andy, contanos un poco de la historia de Poison. Bueno, es una banda estadounidense de Glam Rock, formada en Mechanicsburg, Pennsylvania, que fue muy popular en los años 80 hasta mediados de los 90, con más de 15 millones de álbumes vendidos en Estados Unidos y más de 65 millones de álbumes en todo el mundo. Es una de las bandas de Glam con más ventas de la década de los 80, siendo una de las agrupaciones más representativas de ese género, Henry. Bueno, Henry, vamos a aclarar algo de los miembros y ex-miembros originales y los que vinieron después. A ver, Henry, ¿qué nos puede decir? Sí, bueno, un detalle que me olvidé decir, porque C.C. Deville figura como guitarrista, o sea, original de la banda, y no, porque él ingresa en el 85 cuando se va Matt Smith en la banda. O sea, él era segunda voz, guitarra solista, coros de 1985 a 1991, después se va, ingresa otro guitarrista, bueno, y después vuelve en 1996 hasta el presente. Bueno, miembros anteriores están Richie Kotsen, segunda voz, guitarra solista, mandolina, dobro, teclados y coros de 1991 a 1993. Después, blusa raceno, segunda voz, guitarra solista y coros de 1993 a 1996. Bueno, los miembros de los turques, hoy son Mark Conrad, teclados 1990 a 1991, Rick Marty, guitarra y coros 1991, Stutt Simone, teclados, keytar, sintetizador, programación y coros 1999 a 2000, Will Doughty, teclados, coros 2007 hasta el presente. Aclaremos, Henry, que estos músicos que acabas de nombrar son músicos que Poisson llevaba para hacer giras, para hacer tours. Y hay colaboradores de tours también, que son Tracy Gunn, guitarra y coros del 2000, Sean Purdell, teclados, coros 2002, Bobby Tango Jeep, batería, percusión 2009 a 2012, Fred Cody, batería, percusión 2009, Phil Collins, que es una rareza, es el guitarrista de Dave Leppard, tocó el bajo y hacía coros en 2009, y Hugh McDonnell bajo coros un espectáculo en agosto de 2009, y Eric Brittingham bajo coros 2009. Esos son los colaboradores de tour. Bueno, podríamos mencionar que habría que buscar en YouTube un recital donde esté tocando Phil Collins en el bajo, porque es una rareza, algo para destacar, y bueno, ya vamos a ponernos en campaña para buscar ese recital, de, de, no sabemos tampoco de qué... Por eso, un tour del 2009 donde esté tocando Phil Collins en el bajo, y sería lindo verlo. Bueno, seguimos con la data, Henry. Bueno, lo que puedo contarle a nuestros amigos es que, bueno, es una de las bandas que también he tenido la suerte de poder ver en vivo, y, bueno, como decimos siempre, y característico de este canal, hablamos sobre la performance de cada banda sobre el escenario. Es una banda con mucho heteronismo, como casi todas las bandas del movimiento hard rock, glam, glam rock, glam metal, y suenan también muy bien en vivo, es una banda que se deja ver, se deja escuchar, en lo visual son muy... Escénicos. Claro, tienen mucha escena y en lo visual tienen las típicas vestimentas del glam de los 80, ¿no? Siguen vigentes, siguen tocando, a pesar de los problemas de salud de Brian Michael. Sí, Gerrit. Lo de... que vimos en la noche, en 1993, ¿recordás? Claro. Yo lo recuerdo, tenía 15 años cuando vi eso. Sí, pero antes de hablar de ese tema, un episodio innecesario, digamos, ¿no? Bueno, ellos vienen a hacer una gira, justamente en el 93, vienen a hacer dos shows a obras. De uno de esos shows fui a verlos, que, bueno, me llegó una buena impresión, realmente me gustó mucho. Y cabe destacar que vienen a Argentina en el pico máximo de fama de ellos, en el momento donde ellos tenían la mayor fama a nivel mundial. Son invitados por Marcelo Tinelli a un programa que se llamaba Ritmo de la Noche, el programa con más audiencia en la televisión argentina. Sí, en esa época. Y hay un incidente en ese programa, Henry. Sí, muy bueno. Muy bueno. Sí, bueno, pasa que tocan dos temas, tocan... no, tocan tres temas, me parece. Al tercer tema, el bajista empieza a tirar el bajo al piso, el... Sale corriendo, claro, y choca la batería, que está Ricky Rocket, buen tocando, y bueno. Y después se sucede todo eso, que, bueno, detrás de él va Zarraceno. Sí, Zarraceno se tira arriba de la batería, y Ricky Rocket empieza a patear la batería. Sí, el Michael patea un par de cosas también, no hace mucho lío del Michael, es el que menos hace, pero... Sí, el Brent Michael y el tecladista pasan por un costado, no hacen, salen corriendo. Y la parte que más me acuerdo es cuando Ricky Rocket agarra el Charleston, la base del Charleston y la rebolea. Sí, pero... Eso sobre el final de cuando terminan todo, de hacer todo el destrozo, o sea... Queríamos decir que es algo totalmente innecesario lo que hicieron, no sé por qué lo hicieron, qué fue lo que les pasó en la cabeza, pero es una anécdota que queríamos compartir con ustedes porque, o sea, es algo que pasó acá en la televisión argentina. A lo mejor la gente que vive en otros países nunca se enteró de lo que pasó, ¿no? Yo tengo una teoría sobre eso, bueno, yo era adolescente cuando lo oí, pero después, bueno, saqué lógica. Y pienso que lo hicieron porque estaban, querían hacer algo divertido sobre el final, porque eso a mucha gente le gusta, pero bueno, no quedó muy divertido que digamos, porque bueno, hicieron como un destrozo, pero bueno, ellos se reían y se notaban las caras que se estaban divirtiendo, pero bueno, así no es una manera de divertirse, pero bueno, yo lo tomo como eso. Sí, bueno, no demos más en detalles, yo pienso que también quisieron hacer algo divertido, pero me parece que se les fue de las manos y no fue tan divertido. Igualmente eso nos paga a esta gran banda, muy buena banda, así que excelente banda para mí. No, por supuesto, o sea, fue un episodio insignificante comparándolo con otros episodios de otras bandas que después ya vamos a hablar, que tiraban televisores por las ventanas, en los hoteles. No se drogaban en el escenario. Sí, rompían todo el mobiliario de los hoteles. Bueno, después vamos a hablar de ese tipo de bandas y de bandas legendarias también que, por ejemplo, por nombrar una, The Who, que o sea, en todos los shows rompían todo, o sea, en el último tema. Pero bueno, eso para otro video. Bueno, pasando a otro tema, Henry nos va a detallar la discografía. Bueno, los álbumes son Bueno, Henry, Henry, ya hemos recorrido data por la historia de la banda, la discografía, los miembros originales, los ex-miembros, así que ahora vamos a ir cerrando el video de hoy diciendo que es una banda icónica del glam de los 80 y 90 y que también han tenido problemas, especialmente Bray Michaels, pudo sobrellevar los problemas de salud y pudo seguir adelante hasta el día de hoy con la banda. Sí, yo tenía una anécdota, pero bueno, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, yo una vez estaba mirando, recuerdo el programa El Precio y la Historia y lo invitan a él, no recuerdo que era lo que le, que traía un disco, creo él firmado y creo que se le iba a dar en una nación y bueno, y él habla de su enfermedad en ese programa. Yo ahí inventé lo que él estaba enfermo, porque no lo sabía, pero en esa época un problema actual. Sí, él, bueno, una de las enfermedades que trae desde hace mucho tiempo es la diabetes y después tuvo un problema en el cerebro, un derrame cerebral, bueno. Y bueno, ahora lo que se sabe es que en el 2020 ellos, junto con Guns N' Roses, Joan Jett, This Leopard y no me acuerdo qué otra banda más, habían empezado un tour por todo el mundo que tuvo que suspenderse por el tema de la pandemia. Es lo último que se sabe de Poison. Y que Brad Michael tiene una fundación que, bueno, está dedicado a full a ese tema también, de ayudar a los demás, ¿no? Es una muy buena acción de Brad Michael, así que lo aplaudimos. Sí, excelente persona Brad Michael. Así que bueno, sin más nada que decir hoy de Poison, vamos a ir con los saludos, Henry. Bueno, Henry, ahora vamos con los saludos. Tengo que saludar muy especialmente a las chicas de Talas, Entre Ríos, Silvana, Raquel, Cacha y Zulva. Un beso grande para las chicas de Talas y vos, Cacha. Bueno, yo un saludo para Master Fox Guitars, en especial, y para Marcos Pelka. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, compartan, y por favor, díganos, ¿qué banda quieren que hagamos? Para el próximo video, para los videos que vendrán, ¿no? Ah, y comenten en los videos, así podemos saludarlos, pidan bandas en los comentarios, todo eso. Bueno, Henry, tengo un regalo para vos. ¡Oh, qué bueno! Espero, que te guste. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja!